como se anunció en días pasados por parte del personal de protección civil estatal en punto de las 10 de la mañana se realizó el simulacro sísmico para conmemorar los 29 años del terremoto de 1985 en la ciudad de méxico tiendas departamentales escuelas y dependencias gubernamentales participaron en dicha actividad una de ellas la unidad médica hospital regional presidente juárez del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado pues más que nada es para concientizar a la gente y en cierta forma pues prepararlos para este tipo de eventos en los cuales no estamos exentos de que nos pueda llegar a pasar y pues la idea es este mejorar el tipo de reacción que tiene la gente no más que nada porque en el estado el fenómeno más este que pasa con más frecuencia es el sismo el coordinador de servicios centrales del hospital iste salvador lópez osorio informó que durante el operativo se difundieron los protocolos de actuación para poner a prueba la capacidad de respuesta de las personas ante un sismo la información fue totalmente para los este trabajadores y en su momento los derechohabientes que se encontraban en las áreas que iban a participar en los simulacros y se les avisó el día de hoy precisamente con imágenes de antonio reyes reportó para mpm televisión vicky ramírez